En Madrid hay sitios míticos, hay sitios clásicos y hay algunos que tienen la combinación perfecta de los dos. Seguramente le suene mucho a Ficciones, uno de los videoclubs más míticos de Madrid, que ahora baja la persiana, cierra sus puertas, le sonará este local de la calle Juanelo, le sonará también a los más clásicos, aquel que tenían el lavapiés, y sobre todo le sonará y mucho el de Malasaña, donde muchos de nosotros hemos hecho cola. Marcia, ¿esto es una jubilación deseada o es una jubilación obligada? Obligada. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Porque ya no se puede estirar más la cuerda, esto no va como negocio, ya no es ni mucho menos rentable. Y aunque amo y quiero y todo esto, lo que tiene que ver con este videoclub, tengo que rendirme. ¿Desde cuándo no es rentable? ¿Desde el paso del DVD a las plataformas? ¿O ha habido algún punto de inflexión en el que hayáis dicho, no podemos más? El confinamiento. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque ahí el que no tenía plataformas se las hizo, todos, 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 obligados. Hemos estado en casa no sé cuántos meses, había que hacerlo. Pero ya no ha habido una, no se ha revertido eso. Se han quedado con plataformas, pero ya conjugaban con venir un poco aquí, pero ya si venían tres veces al mes, ya solo venían una. Y si un bono les duraba dos veces al mes, ahora les duraba seis. O sea que nos hemos olvidado por completo del DVD. Nos hemos olvidado, pero mira qué curioso. Es que no nos hemos olvidado del DVD ahora que estoy vendiendo. Es increíble, se forman filas, colas aquí, de gente que quiere comprar DVD. O sea que toda esta videoteca que tenemos, ¿la tienes a la venta? Toda, toda. ¿Y los clientes están respondiendo? Tremendamente, pero tremendamente. Pero entonces yo digo, no quieren DVD, pero a la vez los quieren. No entiendo. Algo falla, ¿no? La comodidad. O sea, hay coleccionista, hay gente que quiere tenerlo. Dice, se acabó Ficciones, si no lo tengo yo, no lo vuelvo a encontrar. Ahí sí, ahí les doy la razón. ¿Y cómo están reaccionando los vecinos cuando se han enterado de que baja esa persiana que ya no se va a volver a abrir a partir de julio? Con pena, han venido a hablar conmigo. Y da pena. Oye, ¿tú crees que ahora hemos pasado, es un poco lo que estábamos hablando fuera de cámaras, decir que una película en DVD era algo especial, a que ahora todas sean casi clones a las plataformas, ha afectado bastante las plataformas, a que el cine incluso también ya no solamente se ha consumido de otra manera, sino que también se ha generado de otra manera? Es que sí, y mucho. Y es que además las plataformas te dan a ver lo que ellas quieren que tú veas. Tú no puedes elegir. Siempre una película va a tener los mismos componentes. Siempre va con una historia distinta, otra tal, pero siempre vas a ir viendo lo que ellos quieren que veas. Tú no tienes algoritmo, ¿no? No. ¿Hasta qué día estás, Marcia? Yo tengo corazón. Estoy hasta el 31 de julio. Bueno, pues tendremos que darnos un paseo antes, ¿no? Tendremos que darnos un paseo antes, acabar esto, que es una pena, pero que quede en buenas manos. Marcia, muchísimas gracias. No solo por lo que estáis haciendo, por habernos atendido, sino también por ese servicio que nos habéis dado todos estos años. Y ustedes ya saben, hasta el 31 de julio hay auténticas joyas aquí entre las paredes de ficciones. ¡Suscríbete al canal!